Un comerciante de encarnación denunció el hurto de varios celulares de su local comercial y se indicó a una persona como sospechoso. Los supuestos autores ingresaron por una ventana de blinded en donde no tiene reja. Hay dos ventanales, de los cuales uno sí contiene rejas y el otro no tiene reja. Rompieron la ventana y entraron por ese lugar. Rompieron la ventana y ingresaron por ese lugar. No se logró levantar indicios, las ventanas estaban muy sucias. Entonces es evidente que estos supuestos autores sabían de la existencia de esa ventana que no contenía rejas. ¿Y ahora aquí adentro ya del local? Adentro, ahora me estoy bajando, ahora voy a hacer el procedimiento que corresponde. ¿De este local o de este salón? Sí, correspondiente a este salón. ¿Hay cámaras aquí? Según manifiestan que sí hay cámaras. ¿Y el ingreso sería casi en la parte del techo? ¿Está en altura el ingreso de esa ventana? Sí, hay un techo, hay un techo y posterior a la ventana y ya se ingresa al salón. ¿Se logró indicar ya una aparente ventana en la ventana? Eso aparte no tengo conocimiento. En total se habrían llevado 16 celulares de alta gama y otros 6 de otras marcas. El perjuicio aproximado es de 10 mil dólares.